Cuéntame, ¿qué era la madre Catalina para ti? ¿O por qué es importante para ti? Es importante porque sin ella este colegio no existiría. Ya, ¿y cómo era la madre Catalina? Cuando chica le gustaba mucho rezar y quería agradarle a Dios. Ya, ¿y cuando ella siguió creciendo, qué pasó con ella? Ella cuando creció tuvo un sueño que era enseñarle a las mujeres y a los niños sobre Dios. Ya, ¿y lo logró fácilmente? No, tuvo muchas dificultades. ¿Y ella se rindió frente a las dificultades? No, siguió adelante. ¿Sí? ¿Perseveró? Sí, mucho. Ya, ¿y finalmente lo pudo lograr? Sí, sí, lo pudo lograr. ¿Y te acuerdas del año pasado qué pasó? El año pasado fue una fiesta porque la beatificaron. ¿Y en qué país, te acuerdas tú en qué país la beatificaron? En Córdoba, Argentina. ¡Despídase! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!